Las elevaciones frontales, bien, miren, yo lo estoy haciendo con barra ahora, esto, subo controlado y bajo aún más controlado, ve, arriba boto el aire, no tengo que hacer esto, miren. No, 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 subo controlado y bajo controlado, cuando subo, ahí, aprieto el hombro, aprieto todo el músculo del trapecio, bien, este ejercicio lo pueden hacer con mancuerna o también pueden hacerlo con esto, miren. Bien, con la polea, con la polea baja, ve, agarro acá, abro las piernas, que la polea esté por debajo de las piernas y subo ahí, ve, ve, esta es una variación que puedes darle a la elevación frontal, ve, eso es, aquí. Sin tener que subir más. Subiendo a la altura del hombro o por más o menos a la altura de la frente estaría bien, estaría más que suficiente. Este ejercicio vamos a alternar con remo. Ahora, si llevas tiempo haciendo el remo con este agarre, con la barra triangular, con esto, ven, si ves haciendo con este agarre acá, jalando a la boca del estomago, yo te sugiero a que varíes usando este agarre, miren, ya no hago un agarre neutro, sino aquí hago un agarre prono o si no, un agarre supino. Bien, bien, si voy a hacer un agarre prono, puedo hacer con el agarre abierto, aquí, ahí, aquí, ven, bien, miren, ahí, ahí, este agarre. Bien, la posición del cuerpo, aquí, sacando el pecho, mandando el hombro para atrás, que no esté ahí en protracción, sino mandando el hombro para atrás, retrayendo las escápulas, esta ligera flexión de rodilla, ven, que la rodilla no esté así, no esté extendida, no, ahí no, no, va a ser incómodo, vas a sentir más molestias en toda la parte posterior de la pierna y hasta en la articulación de la rodilla, bien, ahí nada más, con esa ligera flexión y esto me va a dar más estabilidad y mucho más fuerza para hacer el remo. Y jalo, ligeramente inclino un poquito el tronco y luego jalo sin tener que exagerar el movimiento sin tener que hacer esto, sin tener que hacer esto, esto. Ahora, lo que pueden hacer acá también es darle esta variante, ya no con un agarre prono, sino con un agarre supino y para hacer un agarre supino tenemos que juntar las manos alineando una separación al ancho del hombro, ven, ahí, y luego hago esto. Aquí, si no puedo jalar a la boca y el estómago, aquí sí estaría jalando hacia el ombligo, ven, ahí, ven, bien, eso. Podrías combinar eso, les mando un abrazo mega fierrero, vamos a darle con fuá. Go. ¡Gracias por ver!